Yo me llamo Aurel, Aurel o me dicen Uriel también, pero el nombre es Aurel Salazar Vargas. Tenía siete años cuando papá se vino de Sachero y eso era en el año, yo nací en 1935, del año 42 he vivido para acá. Vivimos un tiempo ahí donde está el centro de la fortuna. Yo me llamo Aurel Salazar Castro, yo tengo 16 años, hace cuatro años que yo salí de esta escuela y para mí fue una experiencia muy bonita porque siempre ha sido una escuela muy humildona, muy pobrecita. Cuando yo estaba solo teníamos un profesor porque solo habíamos 27 alumnos. Yo me llamo Marilu y tengo 49 años. Bueno, sí, yo en mi infancia nací aquí, bueno, nací en el hospital, pero desde que nací me trajeron para acá y aquí estuve hasta que me casé. Me casé a los 19 años, me casé y de ahí me pude vivir a un pueblito aquí pequeño que mi esposo tenía una casa. Bueno, yo me llamo Felipe y tengo 16 años. Bueno, yo estuve, yo no, bueno, yo antes no vivía aquí, estuve un tiempo viviendo en Los Ángeles. Ahí fui a la escuela, la escuela sí era un poco más grande que esta, había 365 alumnos y para mí estar en la escuela fue muy bonito, fue muy divertido. Tuve muchas historias ahí, hicimos muchos desórdenes y ahora hace como dos años nos vinimos a vivir aquí con mis abuelos. Sí fui a esta escuela, pero digamos ahora estoy en el colegio, en Fortuna. Se basa como en su área de la especialidad, o sea, digamos yo ya estoy en cuarto y digamos ahí uno elige una especialidad de agropecuario, informática o turismo ecológico, botelero. Bueno, en el caso mío yo me metí en turismo ecológico, ahí nos enseñan a nosotros lo que es trabajar los mariposarios con las mariposas y hacer como guías para ustedes, para buscar, no sé, para ir a trabajar en un hotel y guiarlos a ustedes. Como 25, hace 30 años viviendo allá, pero después nos regresamos otra vez para acá, porque aquí mis papás ya están mayores, entonces ya están como solitos, la casa es grande, entonces nos venimos a estar aquí, a vivir aquí. La vida del campesino, nosotros aquí lo dicen los campesinos, vivimos en el campo, no el que vive en la ciudad, es una vida bonita, tranquila, no hay bulla de carros, aquí son un poco los carros que adentran, entonces uno vive tranquilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!